Héctor, tenés compartido la presentación. Bueno, arrancamos. Dale, bueno, buenas tardes. Nuestra presentación se llama Daños indirectos por COVID-19 y presentamos el caso de una mujer de 55 años sin ningún antecedente de relevancia que no toma aplicación habitual y que tuvo un sopado detectable para COVID el 4 de agosto. Mientras tanto seguía, estaba en seguimiento por telemedicina con una infección leve sin demasiados síntomas. Y consulta con nosotros el 15 en la guardia por dolor abdominal. Este dolor abdominal era bien en epigastrio, algo de hipocondrio derecho y se irradiaba a la espalda. Bueno, la otra de ti. Cuando ingresa se le hace un laboratorio, obviamente, con todo normal, salvo ese patograma que ahí se ve, que tiene una alteración a predominio de las transaminasas por 10 más o menos, y bueno, un poquito de fal. Se le hace una ecografía abdominal para descartar algo hepático que es normal, se le hace una TC de abdomen y pelvis, también sin alteraciones, y sugerido por cirugía, se le hace también una colangio-resonancia sin alteraciones obstructivas. Si querés, apretá Enter. Ahí estamos. Y en menos de 12 horas se le hace otro laboratorio donde la alteración del hepatograma empeora casi al doble, digamos, con 700, 800 de enzimas. Al interrogatorio dirigido, la señora lo que refiere es que en contexto de malestar general por su infección por COVID, estaba consumiendo un gramo de paracetamol cada 6 horas por 5 días consecutivos, esto hasta hace 48 horas antes de la consulta. Ahí estamos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la intoxicación por paracetamol, que es como interpretamos el cuadro. Para hablar un poco del paracetamol, todos sabemos que es un analgésico y antipirético, uno de los más utilizados, es de venta libre, y además de usarse el paracetamol en sí, es componente de otros cientos de medicamentos, y bueno, es la causa más común de insuficiencia hepática en los Estados Unidos, y es la causa, el 20% de los trasplantes hepáticos. Y se suele usar mucho en Argentina, en los países en vías de desarrollo, la causa más frecuente de falla hepática fulminante y el consecuente trasplante hepático de urgencia, suele ser la infección por hepatitis A. Ahora, en los países desarrollados, la causa más frecuente de trasplante hepático por falla hepática fulminante es la intoxicación por paracetamol. Y esto viene de la mano del acceso que tiene la población general al paracetamol, y no es raro que sea utilizado como vía autolítica, es decir, en gestos suicidas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos países, el Tylenol o el paracetamol es de venta libre, entonces uno va, compra un frasco de 20 comprimidos de paracetamol, y está comprando un arma cargada en realidad, ¿no? Bueno, si la intoxicación se diagnostica a tiempo, la verdad es que tiene una baja mortalidad, pero una vez que se desarrolla la insuficiencia hepática, tiene más o menos un 30% de mortalidad, y un 33% de estas insuficiencias requieren un trasplante. La otra, ahí estamos. Para hablar un poco de las fases clínicas de la intoxicación, son cuatro. La primera se da a partir de la media hora a las cuatro horas de la ingesta, esto es en ingestas agudas, la mayoría de los pacientes comienzan siendo asintomáticos, y si desarrollan síntomas, son náuseas, vómitos, diaforesis, letargo, malestar general. Raros, pero que pueden suceder, depresión del sistema nervioso central y acidosis metabólica. En esta primera etapa, el laboratorio... Todavía es normal. La segunda fase se da desde las 24 a las 72 horas, y ahí empieza una mejoría sintomática de todos estos síntomas iniciales, pero comienza a empeorar el laboratorio. A medida que avanza esta etapa, los síntomas empeoran, digamos, los de la primera fase, y aparece dolor en el cuadrante superior derecho, hepatomegalia, alteraciones del TP, aumento de la virrubina, y pueden desarrollar insuficiencia renal aguda con oliviruria. La tercera fase se da desde las 72 a las 96 horas, con un punto máximo de la alteración hepágenos a las 72 horas de esta ingesta, y a los síntomas sistémicos de la etapa 1 y 2, pueden desarrollar encefalopatía hepática, ictericia, hiperamonemia, o diátesis hemorrágica directamente. La fase 4 se da a partir del cuarto día a las dos semanas, siempre que sobrevivan a la tercera etapa, que es la más grave, y es la fase de recuperación. El laboratorio puede seguir todavía alterado en estas dos semanas, pero bueno, va en descenso. La otra, ahí estamos. Y para hablar un poco del diagnóstico y el tratamiento, siempre lo que hay que hacer inicialmente es medir el paracetamol en sangre ante toda sospecha de sobredose. Y con esta carga, con este laboratorio, digamos, teniendo en cuenta el paracetamol en sangre y el horario de la ingesta, digamos, se traza este nomograma de Ruth McMatthew, donde se divide un poco la posibilidad de toxicidad o no. Ahí, por debajo de esta línea, en el verde más clarito, si cae por acá, no correría riesgos, digamos, y si cae por encima de esta línea, hay una posibilidad de toxicidad y hay que iniciar el tratamiento. ¿Con qué es el antídoto? Con la N-acetilcisteína. Un detalle. Suele tardar el dosaje de paracetamol. Por eso, por lo cual, uno no esperaría, a lo mejor, las 24 o 48 horas que tarda el dosaje. ¿Qué implica esto? Intoxicación pensada, intoxicación tratada. Teniendo en cuenta lo inocuo del tratamiento, que ahora Flor les va a contar. Pero, digo, uno no tiene que esperar 48 horas y tratar retrospectivamente una intoxicación por paracetamol. Porque la verdad es que el tratamiento implica supervivencia versus trasplante hepático, a lo mejor. La otra, ahí estamos. Bueno, y después, o sea, lo que dijimos antes se usa para las ingestas agudas. Y después está lo que es la ingesta repetida supra-terapéutica, que es donde creemos que entra nuestra paciente, que la verdad es que surge del interrogatorio, tiene sintomatología insidiosa, o sea, nada muy categórico, y el dosaje de paracetamol puede estar en rango terapéutico y no se correlaciona con la toxicidad. Ahí por eso no es aplicable el nomograma que mencionamos antes. ¿Cuándo hay mayor riesgo de esta hepatotoxicidad? Si es una ingesta mayor a 7,5 gramos día, o mayor a 4 con riesgo elevado de hepatotoxicidad. También existe mayor riesgo de que esto haya sucedido si se presenta con dolor abdominal, náuseas, vómitos o histericia. Obviamente, si el dosaje de paracetamol da supra-terapéutico, con o sin alteraciones de transaminasas, o si presenta solamente alteraciones de transaminasas. Ahí lo que dice un poco lo que contaba Gonza con la historia de la ingesta. Y alteración de las transaminasas es una intoxicación por paracetamol independientemente del dosaje que nos dé en sangre. O sea, se entiende la diferencia, ¿no? Una cosa es, hola doctor, me tomé 12 comprimidos de paracetamol, eso es una intoxicación aguda, y ese paciente probablemente después de la media hora tenga un dosaje en sangre supra-terapéutico. Otra cosa es lo que decía Flor, la ingesta repetida en dosis supra-terapéuticas mayores a 4 gramos por día. En donde el daño es crónico, la liberación de radicales libres se hace a posteriori de la ingesta del paracetamol. El paracetamol se llega a metabolizar y en algún momento se elimina, razón por la cual uno dosa, y no dosa en rango supra-terapéutico. Pero la toxicidad ya está en marcha. Por eso es importante, porque después vamos a hablar de nuestra paciente, pero ustedes, por ejemplo, ¿qué hubiesen esperado de nuestra paciente? ¿Qué valor de paracetamol hubiesen esperado en el dosaje? ¿Alto? ¿Muy alto? ¿Moderadamente alto? ¿Normal? ¿O indosable? Y ahí abro el micrófono. ¿Anda esta mierda? Perfecto, anda. ¿Moderadamente alto? ¿Moderadamente alto? ¿Quién dijo? No, Mica. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Las dosis no fueron muy altas. Fueron cuatro gramos, cinco días, si mal no recuerdo, ¿no? Exacto. Tiempo y no muy alto. A mí lo que me genera un poco la duda es ¿Cuándo fue la última vez que había tomado en esa dosis? Porque por ahí, si, qué sé yo, estuvo sin tomarlo esperaría también medio normal como, o sea, como que hizo el daño pero el valor viene de... Bueno, perfecto. Lo dejamos para después eso. Seguimos. Bueno, para hablar un poco del antídoto es la N-acetilcisteína que es nada más ni nada menos que el ACEMUC que conocemos nosotros. ¿Indicaciones claras? Obviamente que la curva en el nomograma caiga por arriba de la línea de toxicidad eso es indiscutible, claramente indicado y está altamente recomendado en la ingesta repetida supraterapéutica con uno o más de los siguientes. Hepatalgia, transaminazas elevadas dosaje de paracetamol supraterapéutico obviamente y ingesta excesiva y factores de riesgo que claramente nuestra paciente lo cumplía, ¿no? Tenía hepatalgia, tenía transaminazas elevadas y tenía una ingesta si bien no es supraterapéutica porque no era mayor a 4 gramos día pero era exactamente eso, claro. El tratamiento puede ser oral o endovenoso sin diferencias, obviamente en pacientes con intolerancia a la vía oral elegimos la vía endovenosa. Y la dosis, se utiliza una dosis de carga de 140 miligramos kilodosis y dosis de mantenimiento que es la mitad de esta dosis, 70 miligramos kilodosis cada 4 horas hasta completar 17 dosis además de la dosis de carga. Off-label, lo que dice ahí es off-label, digamos eso sería el tratamiento óptimo. La recomendación off-label es continuar el tratamiento hasta que el hepatograma se normalice. ¿Puedo decir eso? Sí. Ahora, ustedes harían bien en preguntarme pero Gonza y Flor, ¿cómo saben que la alteración del hepatograma de esta señora que recibió dosis no supra- terapéuticas sino óptimas en el límite superior? ¿Cómo saben que esa hepatitis no es, por ejemplo, secundaria a su infección viral, a su COVID-19? Y harían bien en preguntar eso. Estarían absolutamente en un razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque no sería la primera vez que una infección viral da alteración del hepatograma. De hecho, nos estamos cansando de ver alteraciones del hepatograma en pacientes con infección por SARS-CoV-2. La siguiente, Héctor. Entonces, ¿qué sabemos de lo poco que hay reportado en hepatitis y COVID-19? 15 a 60% de los pacientes internados por COVID tienen alteración de las transaminasas. Pero, en la mayoría, en la inmensa mayoría de esos casos, la alteración suele ser leve. Menos de 150 de transaminasas. Transaminasas por 2 o por 3. Reportes de casos de hepatitis graves hay, pero son esos. Reportes de casos en una infección que tiene más de, no sé, millones de pacientes infectados en el mundo. Y lo característico de la alteración del hepatograma es mucha más TGO que TGP. Y si recordamos la foto que mostró Flora al principio, nuestra paciente tenía más TGP, bastante más TGP, que TGO. Razón por la cual, uno podría decir que, apoyado en estos pocos datos que tenemos acerca de hepatitis y COVID, nuestra paciente no entraría en lo más clásico de hepatitis en relación a la enfermedad por COVID. Siguiente, Héctor, por favor. Bueno, esto es la curva de evolución de nuestra paciente. Nuestra paciente tenía paracetamol en sangre indosable. Indosable debajo. No tenía una gota de paracetamol en sangre. Eso, ¿qué les hace pensar? ¿Que finalmente esto fue una hepatitis por COVID? ¿O tienen herramientas suficientes como para decir que lo que le pasó a esta señora fue intoxicación por paracetamol? Teniendo todos los datos, ¿no? La evolución, digamos, la historia clínica y este gráfico con la evolución de las transaminasas. Habiendo recibido la primera dosis de N-acetilcisteína en el segundo punto de la curva. Hola, ¿el resto de los virus viral, hepatotropos, vieron negativos también? Todo negativo. Todo negativo, sí. Me parece que hizo un buen clearance de la droga a esta altura, ¿no? La cosa que me parece que hay que tener en cuenta en el laboratorio es que la señora tuvo un COVID leve aparentemente sin repercusión sistémica y hay una aclaración dentro de los sistemas que me hace pensar que fue el paracetamol que la señora tenía acidosis metabólica y una de las causas de acidosis metabólica no láctica o la principal es la intoxicación aguda con paracetamol. Me parece que su hígado se comportó correctamente y lo pudo eliminar en tiempo y en forma y no fue COVID el que generó el daño del pato tóxico, ¿no? Bueno, sí. Finalmente nuestra conclusión es esa, digamos. Pensamos que la señora tuvo una intoxicación crónica por paracetamol debido a una ingesta repetida supraterapéutica porque las dosis máximas también son digamos son dosis máximas para la media de la población general pero por supuesto una dosis no es lo mismo para un paciente pediátrico que para un paciente adulto y esta era una paciente adulta que pesaba 50 kilos con lo cual a lo mejor 4 gramos para ella no son lo mismo que 4 gramos para mí que pesó 100 kilos La dosis recomendada Gonzalo máxima del paracetamol no son 2 gramos día a partir de los 2 gramos ya hay probabilidades de daño hepático En realidad son 15 miligramos kilo Sí La dosis máxima son 15 miligramos kilo estándar son 4 gramos día para adultos aunque hace hace unos 2 años hubo un reporte de la FDA una recomendación en donde sugerían establecer como dosis máxima precautoria los 2 gramos día de ahí surge la dosis estándar de 500 miligramos cada 6 horas Gonza ¿Puedo aportar algo? Sí Bueno la verdad que está buenísima la presentación y nosotros revisamos este tema hace unos 2 o 3 años tuvimos una hepatitis fulminante bueno que terminó en terapia no se trasplantó y pudo tener recuperación completa de la funcionalidad del hígado y en su momento era una paciente que había recibido 3 miligramos nada más de 3 gramos de paracetamol 48 horas pero estaba bajo un tratamiento de quimioterapia con Brentuximab que había reportado aislada episodios de hepatitis fulminante entonces un poco cuando yo repasé el tema es que uno no sabe qué reserva hepática tiene el paciente porque muchas veces tiene transaminasas normal pero no o sea el metabolismo hepático no es el correcto porque recibió muchas quimioterapias o porque tiene un hígado brazo o por distintas patologías hepáticas y la tolerancia a esos 3 gramos es mala digamos entonces es complicado o sea capaz es una generalmente hay que pensar los aspectos adversos salvo la intoxicación aguda que queda claro hay que tratar de pensarlos como multifactorial qué reserva órgano específica tenía ese paciente y qué otros agresores como bien dijo Vane otros virus otras medicaciones si estuvo con antibióticos o sea qué otras cosas pueden haber aportado para que hagan la toxicidad hepática sí es cierto es cierto esas cosas se fueron descartando pero un dato que me parece bastante categórico es que la señora duplicó las transaminazas en 12 horas de evaluación en la guardia las duplicó pasó tipo de 450 a 900 en 12 horas y la señora disminuyó notablemente las transaminazas después de la primera dosis de carga de N-acetilcisteína razón por la cual bueno sí ustedes podrían decirme bueno es medio imposible predecir cuál iba a ser la cinética de las transaminazas si no se establecía la intervención pero parece bastante causa-efecto al menos intuitivamente además también como para aportar uno siempre que pone en la balanza riesgo-beneficio la verdad que la N-acetilcisteína no tiene casi no tiene efectos adversos digamos o sea es el componente de un jarabe para la tos así que por eso también ante la duda siempre es preferible tratarlo hago una pregunta ¿cómo dieron los virus de hepatitis B y C en este paciente que no lo recuerdo? todo negativo todo negativo está bien porque bueno apoyando un poco lo que dijeron previamente un hígado con quimio previo una esteatosis hepática una hepatitis B o C crónica obviamente se va a comportar muy distinto frente a los mismos dos o tres gramos de paracetamol que un hígado completamente normal un hígado de un diabético lleno de grasa todos tienen y además creo que debe haber algún componente idiosinquiátrico personal con mayor susceptibilidad a la toxicidad en un paciente con respecto al otro ¿no es cierto? algunos pacientes tienen una peor y otros una mejor carga de poder combatir los radicales libres de glutatión que es lo que repone precisamente la N-acetilcisteína ¿no es cierto? creo que también debe tener algún componente individual interindividual más allá de lo tóxico y la reserva órgano específico que decía Pilar y esto lo vamos a ver frecuentemente ahora por dos cosas primero por la infección por COVID ¿no es cierto? ¿no es cierto?